Hola gente como están? Aquí volvemos con un nuevo vídeo. Esta vez vamos a hablar sobre cómo ganar dinero por internet. Saben que nuestro canal es sobre telefonía, desbloqueos, liberaciones, software. Vamos a extender nuestro canal y vamos a hacer uno que otros vídeos para aquellas personas que les gustaría trabajar desde casa por internet. Y bueno gente, aquí les traigo una herramienta, un sistema de cómo ganar dinero por internet de 50, 100, 200, 500, 1000 dólares en un día o en una semana, en un mes. Todo depende de lo que tú te propongas. Ok? Ahí tienen un vídeo gratis que revela el sistema. Ok? De cómo ganar ese dinero. ¿De qué trata el sistema? Como verán, en mi blog, para aquellos que entren, en el apartado de la derecha, arriba, va a aparecer cómo ganar 50, 100, 200 dólares diarios con sistema TDC. ¿Es un sistema piramidal multinivel? No. No es piramidal ni multinivel, ya que el sistema te da un producto. Ok? Aquí está toda la información. ¿Hay que invertir? Sí, hay que invertir. Tenemos una franquicia estándar, franquicia premium, franquicia VIP. Este es el valor de cada franquicia. Y este es el producto que trae cada franquicia. Por eso es que no es un producto multinivel ni piramidal porque el sistema te está dando un producto. Es como que tú estás comprando el producto. Ok? Así que no es multinivel ni es un producto multinivel. Tú vas a ganar de acuerdo a lo que tú te esfuerces, lo que tú vendas, de acuerdo a cuánto tiempo tú le inviertas al trabajo. Puedes trabajar una o dos horas al día es suficiente. Si te esfuerzas más, ganarás más. Ok? Aquí están lo que trae cada producto. Todo está desglosado aquí en mi blog. Si te quieres registrar, te puedes registrar. Aquí está mi WhatsApp para que me contactes. ¿Qué es lo bueno de este sistema? El 100% de las ganancias son tuyas. Ok? Este monto, este monto, este monto. De acuerdo a lo que tú vendas, todas las ganancias van a ser directo a tu cuenta de PayPal. Todas. El 100%. Hay otros métodos de pago que tú puedes vender vía Western Union, cuentas bancaria directo a tu cuenta. Pero ya eso tendrías que preguntármelo vía WhatsApp para explicarte cómo hacer eso. Mediante el sistema es sólo PayPal. Ok? Todos tus pagos vas a recibirlo por PayPal. Pero claro que hay otros métodos para recibir otros métodos de pago. ¿Qué trae el producto? El producto te trae cursos online donde te enseña cómo vender, cómo generar tráfico en la red usando WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. Ok? Puedes vender cualquier producto que tengas. Ok? El sistema te da las herramientas de cómo vender tu producto, cómo generar tráfico gratis o paga. Ok? El sistema te explica ambas. Si quieres generar tráfico gratis o quieres generar tráfico vía paga, que por supuesto es mejor. No te enfrasque en esos servicios o productos o métodos que te explica la gente de que genera 100 dólares sin invertir, genera 50 dólares sin invertir, genera 1000 dólares. Es mentira. Ningún sistema te va a generar tanto dinero sin invertir. Ok? No digo que no hay sistemas que puedes generar dinero, pero no 100 dólares, no 50 dólares. No caigas en mentiras. Ningún sistema gratis te va a generar más de 5 dólares al mes. Ok? Y si hay un sistema que te genera más de 5 dólares al mes, en poco tiempo se va a convertir en scam, se va a caer la plataforma y no va a durar mucho. No digo que esta plataforma no se pueda caer. Claro que se puede caer. Pero al menos es una plataforma que va a durar mucho tiempo, ya que ellos solamente te venden un producto y todas las ganancias son para ti, el 100%. Todas las ganancias son para ti. ¿Qué gana la empresa? ¿Qué gana el sistema? El sistema tiene unos productos extras que están cuando te registras y haces el pago. Hay unos productos extras que valen 25 dólares cada producto, que cada producto es para, unos son para generar tráfico, pago, entre otros. Eso es lo que gana el sistema. Ok? No crean que porque todas estas ganancias netas son para ustedes, para su bolsillo. Ustedes dicen, ay, ¿y el sistema que gana? Claro que el sistema gana algo. Pero son esos otros productos extras que ellos venden ya después, que no es obligatorio comprarlos. Ok? No es obligatorio. Pero ayuda bastante a generar más tráfico, a traer más gente, a vender más tu producto o simplemente vender la franquicia, que esa es otra de las cosas que trae este sistema. Al tú adquirir una franquicia de 50 dólares, tú tienes los derechos para vender la misma. O sea, si tú compras la franquicia de 50 dólares, tú obtienes tus herramientas. Obtienes disposición a ver el curso online, cómo generar tráfico y todo. Y tú puedes vender esta franquicia. Ok? Si tú compras la de 100 dólares, vas a tener dos productos más. Y puedes vender franquicia de 50 y 100 dólares. Si compras la franquicia VIP de 200 dólares, vas a obtener tres productos más que la estándar. Y vas a poder vender la franquicia de 50, 100 y 200 dólares. En el blog, en la última parte, estará el video gratis, que te explica un poco sobre el sistema. Igual, para eso estamos nosotros, está nuestro WhatsApp. Si tienes alguna duda, puedes preguntar. Que con gusto vamos a responderte tus dudas. Y bueno, gente, el sistema sí paga. Ya que recuerden que las ganancias vienen directamente a tu bolsillo. Ok? Las ganancias vienen directamente a tu bolsillo. Vas a generar de acuerdo a cuánto tú te apliques día a día al trabajo. Una, dos horas. Solo necesitas una computadora con internet. Un teléfono con internet. El sistema te da... Te enseña cómo crear tu blogger. Cómo promocionar tu producto. Te da links de banners. Ok? Tú tienes acceso a todos esos links. Todo esto que yo te estoy mostrando aquí, te lo da el sistema. Con tu link directo a tu cuenta, para que la gente acceda directo a tu cuenta. Ok? Con link directo para cada persona. Te da banners, páginas web ya editadas, que tú las puedes usar, porque ya tú adquiriste el sistema. Y bueno, gente, estaremos subiendo más plataformas de cómo ganar dinero por internet. Cualquier duda, déjanos en el WhatsApp. Activa la campanita de notificaciones para que te enteres cuando subamos nuevos videos. Y bueno, gente, sin más nada que decir. Nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!